El 18 anotan en la Cruz Roja y ustedes empezaron a hacer hoy. Sí, hoy a las 5 de la mañana nos juntamos acá con una señora y nos juntamos nosotros para sacar turnos para el 18. ¿Y cuántas personas anotadas hay? Y hasta ahora van 32. 32. ¿Y cuál es la metodología? ¿Cómo van a hacer? Nosotros lo que estamos haciendo es listado por orden de llegada. Bien. Después, bueno, se decidirá si hay gente, si queda la gente que no está presente, porque se toma asistencia cada 3 horas. Se va tomando asistencia y, bueno, a las 3 faltas se decidió entre todos de que esa gente se retire o se corra del lugar, no sé, decidiremos en general qué es lo que va a pasar con esa gente. Así que todo lo que se está haciendo ahora está decidido entre todas las personas que hay. Yo diría que entre todos, sí, sí, sí. Bien. ¿El 18 a qué hora empiezan a... Creo que a las 9 empiezan a recibir la documentación. ¿La documentación? ¿Hay gente de otros lados también? Hay una chica de Huecu y otra de Pico.